El turismo de bodas en Lanzarote corre peligro y es que según adelantaba el Canarias 7 este fin de semana, el Obispado de Canarias ha hecho pública una circular en la que asegura que no se oficiarán bodas a extranjeros en las iglesias de la isla a partir de 2016. Esto ha encendido las alarmas del sector turístico, sobre todo la del sector de la restauración, que a través de su patronal Aetur ha mostrado su queja. Cristóbal Sánchez nos explicaba las razones que aduce la iglesia. Porque tienen demasiado trabajo, según ellos, y no dan abasto, que es lo que decimos nosotros. Me alegro que haya mucho trabajo, con lo cual en épocas de crisis es muy positivo para todos, incluso para la iglesia. Y lo que decimos es que tiene que haber una solución, es decir, si hay que poner un párrafo más, se pone, se paga a través de cualquier asociación o demás. Desde Aetur se reconoce la importancia que tiene para el destino turístico de Lanzarote este segmento especializado. Estamos hablando de que bodas pueden haber más de 300 bodas extranjeras, y más. Lo que pasa es que todas unas son civiles, que no tiene que ver nada con la iglesia, que por cierto que está más en alza la boda civil que la eclesiástica, que es algo que tampoco entiendo, pero sí son muchísimas bodas. Estamos hablando de más de un vuelo semanal, simplemente que es un tururador más, como te decía antes, que es para la isla. Lo cual se queda en la parte de Playa Blanca, en varios hoteles, en Yaisa, en el Esperia, en el Iberostar, en Puerto del Carmen, se queda mucho lo que es en San Antonio, en todo. Es que no hay hotel de 5 y 4 estrellas y villas que no se queden los huéspedes. Estamos hablando de que más o menos hay 3, 4 bodas semanales en todo el año. Hay que decir que no es en época fuerte, sino todo el año, invierno, verano. Tenemos 4 o 5 empresas que son turoperadores o wedding planners, mejor dicho, de aquí de irlandeses, que son los que se dedican a traer, simplemente organizar. La patronal de la restauración ha iniciado conversaciones con responsables turísticos y políticos para tratar de llegar a un acuerdo. Estuve hablando con los compañeros, con la gente de Asolán, con otros miembros, con algún alcalde. Por cierto, todos nos apoyan y de ahí el lunes hemos pedido, hemos mandado un correo al viceconsejero de Turismo de Canarias, y a Rita, transmitiendo nuestra preocupación, diciendo de qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer, y solicitando lo que es una entrevista con el obispado, con el señor Apólito, a ver lo que nos dice. Y ahora me acabo de enterar por la mañana que ha hecho una declaración en el Canarias 7, que diciendo que no tiene nada que hablar, que la decisión está tomada, que es por parte de la iglesia solo, y ya está, que no hemos quedado, bueno, pero como se dice en este caso, la esperanza nunca se pierde. Desde Atur se pide al obispado que entiendan el volumen de negocio y lo importante que es para la isla este sector turístico, y espera que se encuentren soluciones que beneficien a todas las partes.